Gloria a Dios, póngase de pie, voy a pedir a los diáconos que vayan preparándose, a cual estamos nosotros recordando la muerte, resurrección del Señor Jesucristo. Una de las cosas que me llevaba a la atención de la Palabra de Dios, que decía que si Jesús no fue resucitado, ¿vana sería qué? ¿Nuestra fe? ¿Vana sería nuestra predicación? ¿Hay alguien que ha hecho algo en vano? Muchas veces, yo sé que varios de nosotros hemos hecho algo, yo he hecho algo en vano, y déjame que me he molestado tanto y me he enojado, ¿para qué tanto? Trabajé de en vano, y a veces las mujeres también, ¿verdad? Que se esperan, a veces haciendo una buena comida, y cuando llega el esposo, no, y los hijos, no quiero, y se enoja uno. Imagínense que esto lo que estamos haciendo fuera en vano, ustedes a veces podían hacer ciertas cosas, cosas, pero sabemos que Jesús resucitó. Y si tú no crees, te voy a invitar que des otro fuerte, pero fuerte, aplausos a los que le doy Jesús Cristo, porque Él resucitó. Vamos a cantar un canto de adoración, mientras que los diágonos van repartiendo los alimentos, para que usted y yo podamos participar de la cena del Señor. Y dice, la palabra de Dios también dice, hacer esto en memoria de mí. Y dice que nosotros lo hacemos, anunciamos la muerte, la resurrección del Señor, hasta que Él venga. ¿Cuánto sabemos que Él va a venir? Entonces aquí hago el visto para cuando se toque esa trompeta podamos escucharla. Porque va a ser una trompeta que no todos la van a escuchar. No todos van a escuchar esa trompeta, solamente las personas que son lavadas con la sangre del Señor Jesucristo van a escuchar esa trompeta. ¿Cuántos de aquí son lavados con la sangre de Jesús? ¿Cuántos de aquí han aceptado a Cristo como su Salvador? Si tú aceptas a Cristo como tu Salvador, déjame decirte que tú vas a escuchar esa trompeta. A todo el que yo no te porto más. Levanten la mano de los que se portan bien. Los que son angelitos. Los que están saliendo las almas. Las que tienen las alegras de eso. Canto de adoración mientras que van repartiendo los alimentos. Te damos gracias. Tú eres bueno, Señor. Tú eres misericordioso, Señor. Gracias por esa oportunidad que nosotros tenemos. Dos. Gracias. Corradores, consumradores. Esa deuda está pagada. Gracias. Sobre todo lo creado por tu mamá. Soyheroso. Meio, Señor. Lo creado por tu mamá. Veaz, salvo. 590-6 Canto de adoración. Ahora, De toda riqueza y el amor, nace como la vida que sea la cruz. En la cruz, moristos por amor, como bastón, dolor y mi acción. Como flor, en aireo y soñor, quedaste tú. En la cruz, moristos por amor, como bastón, dolor y mi acción. Como flor, en aireo y soñor, quedaste tú. Y fue por mí, por amor. En la cruz, moristos por amor, como bastón, dolor y mi acción. En la cruz, moristos por amor, como bastón, dolor y mi acción. En la cruz, moristos por amor. Gracias. Estamos en esta hermosa mañana, conmemorando este hermoso momento. Gracias, Señor. La palabra de Dios dice así. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomar, comer. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. También participemos del tiempo. Participemos del tiempo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. 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 Así mismo, tomó también la copa, después de haber cenado diciendo. que esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Participemos del tiempo. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. Gracias, Padre. Adiós. No, 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 no. Contigo, cantar. Que andamos al Señor como nosotros. Adoramos a Él 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 como nosotros. Llegaste su amor, y fue por mí, por amor, en la cruz, moriste por amor. Llegaste su amor, y fue por mí, por amor. Llegaste su amor, y fue por mí, por amor. Llegaste su amor, y fue por mí, por amor. Llegaste su amor, y fue por mí, por amor. Señor mi Dios, al condenar los cielos. Llegaste su amor, y fue por mí, por amor. Llegaste su amor, y fue por mí, por amor. Llegaste su amor, y fue por mí, por amor. Mi corazón, y fue por mí, por amor. 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 Mi corazón, y fue por mí. Y fue por mí, por amor. 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 Y fue por amor. Y fue por amor. Y fue por amor. Y fue por amor. Y me alabar, con su poder, voy a levantar. Y me alabar, con su poder, voy a levantar. Con su poder, voy a levantar. Y me alabar, con su poder, voy a levantar. Y me alabar, con su poder, voy a levantar. Y me alabar, con su poder, voy a levantar. Voy a orar para hacer despedidos. Y después de orar, vamos a cantar. Cristo nos ha muerto y así nos despedimos. Amantísimo Padre Celestial, te damos la honra y la conleta. Tú eres bueno, tú eres misericordioso. Gracias, Señor, por esa oportunidad que tú nos diste de estar en este lugar. Gracias, vos sos también lugar, en lo cual yo sé que tú te has agradado, Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, sea con cada uno de nosotros. Amén y amén. 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 Mi presión está muerto, no sé cuál estaba en mis pies, en todo mis sed Mi presión está muerto, no sé cómo el miedo y el estafío Mi presión está muerto, no sé, no sé cuál estaba mi ser De casa en nuestra puerta, de casa en nuestro puerto No siento en mis manos, en mis pies, en mis pies, en todo mis sueños Y mira lo que insomnio Y mira lo que insomnio Sano mi cuerpo, tomó mi mente Que salvó, justo aquí en mi vida Y mira lo que insomnio 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 Sano mi cuerpo, tomó mi mente Que salvó, justo aquí en mi vida Y mira lo que insomnio 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 Si mantengo mi paz En mi vida Y toda la victoria mía 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 si me atento mi paz y me alevo la batalla yพ duerto la victoria mi interior mi interior mi interior mi interior mi interior si me atento mi paz y me alevo la batalla yими me alevo la victoria mi interior Gracias por ver el video.